hola que te como están yo soy cipriano rudy y hoy les traigo un vídeo de curso de quechua de la familia entonces comencemos bueno chicos ya estamos de vuelta entonces vamos en el curso de quechua estamos con un nuevo tema que es la familia en quechua como se dice mamá taita ahuichu ahuichan kuri ususi kosa warmi kocha mulia okuncha yaya auki ipa turay ña ñay kairi waiki pana al y Si Pues eso es todo chicos Antes de irnos Vamos a saludar a nuestros amigos Que siempre nos apoya Siempre nos ayuda Bueno Vamos a saludar a nuestro Amiga Un saludo especial para ella Luego vamos a saludar a nuestro amigo Se llama Ernie Last Bueno chicos Si les gustó este video Si han aprendido algo Pueden compartirles con sus amigos Con todos Compartir en todas las redes sociales En grupo Por fin a web Y otras redes sociales Y en el siguiente video De que quieren que haga Solamente acá abajo Bueno Y si quieren saludos También comenten acá abajo Y en el siguiente video Les estaré saludando Esto es por el día Yo soy Cipiya Negrudy Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video